Hola amigos, bienvenidos al canal Mystery Channel, el canal de las historias. Este es el segundo video que haré, hablando de una experiencia personal respecto a las vivencias del mundo paranormal, como llamamos ese tipo de experiencias, que son difíciles de identificar o de clasificar, precisamente por eso las llamamos así. Antes de comenzar con la historia en sí, tengo que hacer dos aclaraciones. Una, contarles, más que aclaraciones, contarles algo, también personal, y es que estoy en proceso de trasteo. Esto es una cosa positiva para mí, pero es un poco incómodo, por eso este fondo así improvisado, esta es una de las pinturas que yo realizo, porque yo pinto, soy artista plástica desde hace años, pero este trasteo será positivo, pienso, para las grabaciones, porque en realidad los videos anteriores, si ustedes ponen atención, se darán cuenta que hay mucha contaminación auditiva, sobre todo una especie de zumbido en el fondo, porque yo vivo muy muy cerca a la pista de la Fórmula 1 en Monza, que es una pequeña ciudad que queda cerca a Milano. Entonces, se alcanzan a oír los mí, que no son moscas ni abejas, son los carros de la Fórmula 1 cuando hacen las pruebas, y ahora que ya pasó el invierno, entonces comienzan esas pruebas, y pues para mí es terrible, porque pues para las grabaciones no es nada positivo. No vivo pegada al parque de Monza, pero sí a unos pasos, de hecho yo cuando voy, voy a pie, entonces es muy cerca y se alcanza a escuchar. Si no son los autos de la Fórmula 1, es el perro de la señora de abajo, que es preciso siempre ladra cuando yo empiezo a grabar, es como si él tuviera un sexto sentido y esperara justo el momento cuando yo empiezo a grabar, o también los vecinos les ha dado ahora por remodelar todos los apartamentos, porque ahora en Italia hay una cosa que es un favorecimiento económico que les están dando las personas para su remodelación, entonces todo el mundo está remodelando los apartamentos, y bueno, y uno que otro fantasma, porque a veces se han introducido sonidos que en el momento en que yo estaba grabando no estaban, pero esas son cosas que me tengo para mí, porque de todas maneras pues como estar contando todas estas cosas. Bueno, esto es como para compartirlo con ustedes, también estoy cerca de un hospital, de hecho ahorita está pasando una ambulancia, tal vez la van a escuchar de fondo, entonces ambulancias, bueno, de todo también pajaritos, eso es lo más bonito, pero cuando uno está grabando desea que sea lo más limpio posible y que no haya interferencias. Yo sé la importancia que tiene esto en la edición para que ustedes cuando escuchen el video se puedan concentrar y meterse en la historia. Mis abuelos llegan a ese terreno y comienzan a construir la casa, como otras familias empiezan a construir sus casas con ese estilo particular, alargadas, con el jardín, el corredor descubierto, y en esa casa crecen mis tíos y mi madre. Después poco a poco se van casando cada uno, van formando sus familias y mis abuelos mueren, primero mueren mi abuelo, luego mi abuela y mi tío, el único tío que se queda ahí es mi tío Luis. Mi tío se elega mucho a la casa, él nunca se querrá ir de ahí y de hecho no se fue hasta que murió. Mi madre tuvo que irse nuevamente a vivir a esa casa un tiempo. Yo me acuerdo que la casa era muy grande, entonces yo patinaba, yo siempre tenía mis patines puestos, yo iba a dormir hasta con los patines puestos, todo lo hacía con los patines puestos. La calle afuera no era pavimentada, cuando yo quería ir a patinar iba muy cerca ahí, había los bomberos, todavía existen los bomberos allí cerca. Me gustaba mucho porque el piso era liso, liso y era inclinado, entonces se patinaba fantástico en esa época, cero celulares, cero juegos electrónicos, era todo, jugar a la lleva, jugar al escondite. Yo llegaba hecha una miseria, la casa sucia, y se me confundía la arena con las heridas en las rodillas, porque siempre parecía un Jesucristo con esas rodillas llenas de sangre, porque me caía, me raspaba las manos, los codos, me volvía nada. Resulta que yo pasaba mucho tiempo ahí, sobre todo con mi tío, porque mi madre iba a trabajar, y mi hermana más grande se iba con las amiguitas, mis otros hermanos no estaban, entonces yo pasaba mucho tiempo ahí. Mi tío era un hombrón de dos metros de alto, tal vez medía unos 78, unos 90, pero yo lo veía como de dos o tres metros. Desde mi perspectiva de niña, era enorme, y me causaba un poco de temor, porque de todas maneras él no tenía ese modo que tienen las personas cuando han tenido hijos, él nunca se casó, nunca tuvo hijos, entonces no tenía esa empatía de hablarle a la niña, o no, tenía una mirada que me parecía así, me daba miedo. Además él caminaba un poco cojo, porque tenía un problema en un piecito, pobrecito, él caminaba cojo y lo arrastraba al pie, entonces estas cosas a uno de niño le causan un impacto. Yo me acuerdo mucho que mi tío, en su habitación, su habitación parecía otra dimensión, porque ahí no pasaba el tiempo. A ver, ¿por qué no pasaba el tiempo? Su radio era de los años 40 o 50, sus afiches eran de fechas tipo, no sé, 1960, y los tenía todavía ahí colgados, sus libros, todo era más antiguo que el tiempo en el cual se vivía. Un día me llama, me pone una sillita al frente de su puerta, su sí, mi tío, fue súper respetuoso conmigo, y él siempre, nunca se me acercaba mucho, o sea, era muy, muy respetuoso, puso una sillita al frente de la cama de él, se sentó en la cama y me dijo, venga, él me daba de usted. Me dice, mire, le regalo esto. Y me sacó unos manualitos, como unas libreticas y lo mismo, unos dibujos antiquísimos de Walt Disney, que yo no sé, yo creo que eran de los años 50 o 60, de esos primeros dibujos donde te enseñan a dibujar, que son la estructura del muñequito para hacer movimiento. Con eso aprendí yo a dibujar. Desde ese día aprecié en el alma a mi tío y le tomé un gran respeto. Ya desde ese día se ganó todo mi aprecio y mi respeto. Sí, todavía le tenía un poquito de miedo, pero lo empecé a querer mucho. Además que él a veces me daba platica para ir a la tienda y comprarme esas gaseosas de sabor a piña, que mejor dicho, esos son unos jarabes horribles. Yo no sé cómo me gustaba eso, pero me encantaban. Se llamaban las Kiss y eran de todos los colores, puras anilinas, y él me alcahueteaba mis gaseosas y yo iba y me las compraba. Entonces, ¿cómo no lo iba a querer? Imagínense a mi tío, mi tío Luis. Él empezó a prestarme una serie de libros bien raros. Eran unas enciclopedias que hablaban de misterios y allí supe yo por primera vez que era una autocombustión humana. O sea, cuando una persona se prende fuego, combustión espontánea humana se llama. Este fenómeno del cual hablo en un video también. Y imagínense pues las fotos. O sea, yo... Eso era como el YouTube de esa época. Ese libro de misterios era el YouTube de esa época. Un libro así gordo. Y eso me impactó mucho, pero me gustaba. Desde ahí yo empiezo a tener el gusto hacia el misterio y hacia los fenómenos también. Mi tío era muy particular. Él decía, entre otras cosas, que de noche en la casa él veía una procesión de personas que atravesaban todo el corredor. Y nadie le creía. A él nunca nadie le creyó nada de las cosas que decía, pero a mí todo se me fue quedando. Resulta que mi tío también empezó a explicarme en qué consistía el poder energético de las pirámides. Me explicaba. Y él caminaba por toda la casa con una pirámide enorme. Así por toda la casa. Y yo le decía, tío, ¿qué estás haciendo? Y me decía, es que esto me mantiene joven. Esto me larga la vida. Me decía, usted no sabía. Y levantaba una señal sin yo. ¿Esto qué es? Y yo, tío, yo quiero saber. Y entonces él me explicaba. Él metía cosas debajo de esa pirámide para que no se dañaran. O sea, él tenía estas cosas. Mi tío Luis. Que en paz descanse. Cuando ya... Bueno, ahora sí vamos a una época más moderna. Como les decía, en el 2012 yo empiezo a soñar mucho con la casa. Con la casa y con mi tío. Con la casa, sobre todo con la casa. Algunos sueños no eran tan bonitos. Tuve pesadillas también muy fuertes con la casa. Mi madre me empezó a comentar. Ella se fue para Cali en esos años a acompañar a mi tío. Porque mi tío empezó a enfermarse. Y empezó a tener un decaimiento mental muy fuerte. Por lo cual mi madre fue a curarlo. Y luego llegó mi hermano también a cuidar a mi tío. Porque él ahí solo, en esa casa enorme. Mi madre me decía, imagínate que tu tío me habla de unos indiesitos que entran a la habitación, que lo molestan y lo hacen enojar mucho. Y yo le tengo que seguir la corriente. Pobrecito. Él no está bien de la cabeza. Y yo, ¿cómo va a ser eso, mami? De verdad, sí. Él está convencido que entran unos indiesitos. Y los describe, morenitos, como desnudos. Y yo, uy, pobrecito a mi tío, qué embarrada. Pero, amigos, yo empiezo a soñar mucho con esta casa. Y a mí algo, yo sentía que algo me llamaba. Y yo dije, yo tengo que ir a la casa. Le comenté a mi mamá, mami, voy a ir. Entonces, pues mi mamá feliz, porque hacía muchos años no nos veíamos. Yo vivo, como les comento, aquí en Italia. Y, bueno, mi esposo me colaboró y me fui para Cali. Aquí les cuento, también mi intención era ir a encontrarme con mis raíces, porque yo soy de Palmira. Eso también lo cuento en el video anterior de esos sucesos paranormales que tuve. Que yo nací en Palmira. Ve, entonces yo soy de Palmira. Y quería ir a visitar mi pueblito natal. El día que llego a Cali, yo llego muy cansada de ese viaje. Primero uno llega a Bogotá, hace la escala, y luego va a Cali. La primera cosa que hice fue sentarme en la entrada. Había una sillita muy cómoda, y sigue el corredor. Atrás hay un comedor. Luego sigue una cocina, una habitación, hay un patio. Yo le dije a mi mamá, mami, yo me siento acá porque estoy rendida. Y ella me dijo, bueno, mija, tranquila, yo voy y te traigo algo de tomar. Me senté con mis maletas allí. Allí, en frente de una habitación muy grande, que en la época de mis abuelos solía ser la sala. Que hoy en día, pues, es una sala extraña, porque es una grande habitación. Es una habitación, bueno, en esa época era la sala. Que me acuerdo que tiene unas baldositas todas llenas de arabescos. Yo me senté ahí, y les estoy hablando, esto serían, no sé, las once de la mañana, casi mediodía, era temprano. Cuando yo siento unas risitas de niños en el techo de esa sala, de esa habitación. El techo de esa casa es, entre el techo y el entretecho, hay un gran espacio, hay una estructura de madera, hay un espacio grande y se ve. O sea que en esa época no había el cielo raso, no sé cómo se llamaría, que es el primer techo. Y luego está el espacio entre ese techo y el otro techo, que no sé cómo se llamaría eso. Yo siento unas risitas y uno no se asusta, porque yo estaba acompañada, era de día. Entonces, ¿qué hice? Mira, sí, alrededor, pero yo sabía que el sonido venía de ese techo. Pero dije, bueno, ¿será la casa vecina? Pero yo estoy segura que no. O sea, yo sé que las risitas, ira de niños, como jijiiji. Mi madre regresa con el vaso de agua. Yo no le digo nada, porque no quiero empezar. Yo digo, mi mamá pobrecita dirá, mi hija siempre llega y empieza a ver fantasmas o suceden cosas, ¿no? De hecho, es así. Entonces, no quise dar molestias. Yo dije, no, no, Marta, quédate callada y lo que veas, lo que sea, quédate callada. Cuando viene mi hermano y nos saludamos, y en ese momento, amigos míos, veo yo al fondo, en la zona donde está el patio, veo pasar un hombre alto con una camiseta roja, tipo polo, jeans, que pasó del patio hacia la cocina. Y yo, pues, me vino natural decirle a mi mamá, mami, pero mi tío no estaba enfermo. Y me dijo, sí, tu tío. Y yo, pero puede caminar. Me dijo, no, tu tío está postrado en una cama. Él prácticamente ya está, pues, casi muriéndose. Y yo, entonces, ¿quién pasó así? Y mi hermano, ¿cómo? ¿Qué? Le dije, sí, pasó un hombre alto. Mi hermano pegó carrera y se fue al patio a mirar quién era, porque dijo, se nos mete un ladrón. Cuando fue a mirar, él se regresó así y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, pero no había nadie. Y me dijo, no. Y yo, ah, bueno, no, de pronto fue, no sé, me lo imaginé. Uno sabe qué se imagina y qué no, pero bueno, no le dimos importancia porque, pues, yo, como les digo, acababa de llegar, de un gran viaje. No nos veíamos hace mucho, entonces nos pusimos a conversar. Esa noche no pasó nada raro. Esa noche dormí muy rico. Fui a Palmira, lo pasé delicioso. Un amigo me llevó a ver mis casas donde había vivido. Yo soy una persona que le gusta la memoria y siempre regreso al pasado, a encontrarme con el pasado. es algo que tengo muy innato desde siempre. Entonces fue muy especial ese viaje. Cuando yo regreso, regreso muy cansada, entonces esa noche ya nos íbamos a dormir. Mi mamá me dijo, mija, si necesita algo, tranquila, me toca la puerta o me llama al celular. Y yo, bueno, mami, pero tranquila, no voy a necesitar nada, pues, estoy cansada, vamos a dormir. Bueno, las puertas allí son metálicas. Yo cerré la puerta. Yo les confieso una cosa. La verdad, no quise apagar la luz. Yo no estaba al 100% tranquila porque yo sé que yo tengo una sensibilidad y yo sé que si hay algo en un lugar, ese algo se me va a manifestar. Y con mi tío, que estaba ya casi, yéndose, yo dije, mejor no apaco la luz. Sí, 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 sí. Soy gallina, amigos. No soy una valiente, no. Me acosté, me quedé dormida, entonces abrí los ojos más o menos dos y media de la mañana eran y entonces el cielo estaba muy oscuro y me quedé como pensando ¿por qué me desperté? A ver, no tengo ganas de ir al baño, no está siendo demasiado caliente, no tengo valor. Amigos, empiezo yo a oír desde el fondo, el fondo, el patio, como unos cascabelitos que se arrastraban. Unos cascabelitos y uno no tiene que ver, uno cuando oye un sonido, el cerebro te va tratando de identificar qué es, te manda imágenes. yo oía como unos cascabeles, como una cosa enredada con cositas, no sé cómo explicarles, cascabelitos, cositas que sonaban, pero era como unas ramas o un enredijo de algo que sonaba, yo me erizo, porque me acuerdo, que se arrastraba por todo ese corredor. Yo me levanto y empiezo a sentir miedo cuando siento que eso se está acercando a mi puerta, eso está así, lento, y empiezo a desesperarme, horrible, y empiezo a, Dios, yo llamo a mi mamá, yo llamo a mi mamá y me manda correo de voz, correo de voz, y yo empiezo a impacientarme, me empiezo a agitar mucho y empiezo a oír esos cascabeles ya casi al frente de mi puerta y yo, o sea, yo empiezo a entrar un poco en pánico, entonces, tomé mi celular y dije, ¿qué hago? grabo, en esa época yo tenía un celular de tres pesos, o sea, porque el celular es mejor una calculadora que mi celular de esa época para hacer videos, yo dije, no, no voy a hacer ningún video, me voy a armar de valor y voy a abrir esa puerta, antes de abrir la puerta yo oré, yo hice una oración, pedí fuerza, dije, Dios mío, dame fuerza, por favor, porque si voy a ver algo, por favor, dame fuerza, y yo cogí así la chapa esa metálica y lo pensé, pero seguía sonando y vi que pasó, o sea, sentí el sonido que pasaba, yo esperé que pasara porque yo decía, si se detiene, me muero, si trata, si me toca la puerta, o sea, yo decía, qué va a pasar, Dios mío, y cuando pasó, abrí la puerta y me asomé así porque se dirigía a la sala, todo en silencio y oscuridad, pero no, no era una oscuridad densa porque, como les digo, el corredor es destapado, entonces la luz de la luna entra y se ve, se ve todo, pero el fondo, el patio negro y la sala negra, yo, amigos míos, salí de esa habitación y empecé a tocar en la puerta a mi mamá, mami, ábreme la puerta, ella me abrió la puerta y me dijo, ¿qué te pasa? en ese momento llega mi hermano y me preguntan que qué me pasaba y yo toda azarada les conté, es que pasó esto, pasó esto, ya, ellos me decían, pero, ¿qué sería? ¿el gatito? no, el gatito, ¿cómo hizo para...? o sea, el gatito tampoco, el gatito estaba durmiendo y como que podría ser algo así que arrastraba hasta allá, fuimos a mirar, mi hermano prendió las luces de la sala, todo, todo estaba en silencio y orden, perfecto. Bueno, entonces, yo les digo, vámonos todos a dormir, no le demos importancia a esto, pero, al otro día, mi mamá, un poco consternada, me llamó a hablar ahí en el comedorcito, nos sentamos las dos a conversar, me dijo, mija, de todas maneras, sí, a mí también me han pasado cosas acá, o sea, no es solamente a ti, no creas que es solo a ti, a mí me tocaron la puerta, pues, cuando me quedé sola, tu hermano también ha sentido cosas y quién sabe, tu tío siempre habla de estos niños que se le aparecen y yo, ¿verdad mami? Pero ustedes están seguros que pobrecito, él tendrá alucinaciones, me dijo, seguramente. Amigos, estábamos conversando, mi mamá estaba dándole la espalda a la pared y no sé por qué a mí me dio por mirar detrás de ella, la pared de que estaba detrás de ella, a la hora en que nosotras nos sentamos a conversar, porque hablamos mucho, había mucho sol y tal vez no se veía lo que vi, pero en ese momento seguramente había una sombra, ya una luz que permitía ver algo en la pared que me llamó la atención y no sé por qué, porque amigos, uno no es que está hablando con una persona y se fija en las manchas de una pared, son cosas que es como si algo te cogiera la cabeza y te dirá, mira, mira allí, yo le dije, mami, espérate un momentico, me paré, me acerqué a esa pared y automáticamente puse mi mano así, ¿saben por qué? Porque había una huellita, había una huella en bajo relieve en la pared blanca y se alcanzaba a medio percibir, pero era una cosa, amigos, que eso no lo, mi mamá nunca la había visto, nadie la había visto y la mano era más pequeñita que la mía, yo no tengo manos muy grandes, pero debió haber sido de un niño, porque era, era una mano pequeña, mi mamá me dijo, ay no, ¿qué es esto? Yo, mami, tranquila, tranquila, de pronto, no sé, ha habido niños acá cuando estaban estucando, de pronto, mi mamá dijo, pero es que esta casa no la estucan hace años y qué niño va a ser y que, ay no, tu tío tenía razón, me dijo, pobrecito, y nadie le creía, a los niños, yo, bueno, eso no les niego que me impactó, yo hice las fotos, pero como les cuento, mi teléfono era, era peor que una calculadora para hacer videos, fotos o lo que sea, entonces, les voy a mostrar las fotos aquí, son muy pequeñitas, porque además ya no tengo el archivo original, lo tengo que bajar del Facebook, entonces van a ser miniaturas y se van a reventar para podérselas hacer ver, es muy frustrante no tenerles unas buenas fotos, pero desafortunadamente es el único modo, el único, digamos, el único archivo que me queda es ese, y pues pasando por Facebook obviamente se vuelve microscópico, de modo amigos que ya, pues sí, a mí me quedó, eso me quedó sonando mucho, yo me devolví a Italia y nos pasó algo muy particular, cuando, mi mamá también, bueno, mi mamá me llamó a darme la mala noticia en noviembre de ese año, 2015, mi tío Luis ya falleció, descansó, porque de todas maneras estaba sufriendo, no estaba bien y bueno, pudo descansar, cuando un domingo con mi esposo tuvimos que ir a la empresa donde, de la familia de él a recoger algo, fuimos en el carro y nos parqueamos al frente de la puerta que es, la empresa está rodeada por una carreterita así, por un camino para los carros, para que puedan llegar, dejar las mercancías y salir fácil, o sea que ahí no hay obstáculos de nada, mi esposo empezó a echar reversa, golpeamos algo y él inmediatamente reaccionó, frenó en seco, yo le dije Dios mío, ¿a qué le dimos? pero yo lo que sentí, la sensación mía era un cuerpo grande como, y pues fuerte, podría ser un cuerpo humano cuando uno atropella a alguien pero pues en reversa tampoco es que hubiera hecho una fuerza tanto como para golpear tan duro, más bien tal vez como si alguien hubiera golpeado el carro, yo no sé, eso fue muy raro, mi esposo se bajó inmediatamente a mirar y se devolvió y cerró la puerta, mi esposo es italiano y es del norte ¿por qué les digo esto? porque él antes de conocerme a mí no creía en nada ni le gustaba hablar de esos temas y él siempre me decía no, no, no me hables de eso no quiero saber no quiero y yo pero espérate que te cuento no, no, no quiero no quiero ese día le dije a ver dime qué explicación lógica tienes de esto tú que pues siempre encuentras una explicación a todo menos mal dime para ti qué es qué había había un obstáculo había un volardo atrás no había un andén no había un animal no le dije ok según tú yo no te voy a decir nada dime tú qué es qué pasó me dijo no entiendo no entiendo no sé no sé no sé después hablamos de esto no entiendo él se quedó así callado durante todo el viaje y yo dije no le voy a decir nada porque creo que entendió que no hay explicación y eso no le gusta una una un hecho inexplicable para él es como que le mueven el piso y lo dejan sin piso y eso no le gusta es una persona muy racional y muy encuadrada cosa que es muy positivo también para mí que en mi mundo hay digo mi mundo porque durante toda mi vida han sucedido cosas que pues que uno puede llegar a pensar hasta que de pronto que como que no está muy cuerdo porque el mundo siempre te está confrontando con que no eso no sucede eso no es así eso no debió haber sido esto debió haber sido lo otro pero cuando tú vives esas cosas con otra persona es muy positivo porque ya entiendes que la otra persona percibió lo mismo que tú y eso te salva de sentir que estás loco o que estás disvariando aquí en Italia nos han pasado cosas a los dos y él ya cambió totalmente él ya ya cuando yo le cuento mira me pasó esto se siente y me escucha y razona conmigo y me dice verdad y ya no trata como de explicar todo como antes o de minimizar ya me escucha y y eso para mí ha sido muy bueno porque de verdad que no se siente uno tan solo de todas maneras eso fue una cosa bastante extraña ya después mi mamá ya me contó que después de de que mi tío se fue por ejemplo los tendederos de la casa los tiraban abajo o por ejemplo encima de la nevera ella dejaba un adorno allí que también se lo tumbaron y le tocaron a la puerta también ah no y lo más fuerte es que ella llamó a una señora para que la acompañara unas noches allí porque mi hermano estaba de viaje y ella pues quería estar en compañía y la señora le colaboraba en la casa y todo una noche a la madrugada estas cosas siempre suceden a la madrugada sintió que las sillas se corrían como locas mi mamá se quedó así como ¿qué es esto? pero ella no quiso salir a mirar al otro día le dijo a la señora Ligia se llama Ligia dígame una cosa usted estaba remodelando y acomodando las sillas a las 3 de la mañana porque es que ay no señora Marta no no era yo y yo también lo oí porque yo dormía ella dormía al frente del comedor donde dormía mi tío antes de morir entonces las dos se quedaron como uy o sea bueno esto hay que aceptarlo y todo yo les cuento una cosa en mi familia esto se ha repetido mucho y a veces he pensado que los fenómenos vienen legados a la casa o al lugar pero a veces también yo creo que existen siempre en todas partes porque en todas partes hay historia en todas partes alguien ha podido morir en todas partes hay ha pasado algo de historia han quedado energías también o sea es imposible que esto no suceda la diferencia es que hay personas que son más sensibles que otras la diferencia es que hay personas que son sí tienen tienen sus radares más abiertos y se dan cuenta y yo pienso que las personas que han pasado al otro lado perciben esa apertura de esa persona esa recepción y por eso se acercan a esas personas porque pues qué sentido tiene decir oye estoy aquí a una persona que no los va a oír que no los va a ver que no se va a dar cuenta o que lo va a ignorar absolutamente yo de niña sufría mucho estos fenómenos porque les digo yo soy miedosa yo soy una persona que me asusto pero ya últimamente me he tenido que hacer a la idea de que son cosas naturales porque así como nosotros son parte de nuestro mundo y si son mundos paralelos a nuestros si son mundos que pero también existen ¿no? pienso que no hay que ignorarlos ni negarlos porque negarlos también es un error pero tampoco deberíamos temerlo ahora que a veces esos fenómenos sí pueden ser muy negativos pueden llegar a ser peligrosos también pero si se trata de seres queridos o si se trata simplemente de seres que se manifiestan aún pues no tenemos por qué estar todo el tiempo aterrorizados yo digo esto ahora pero si a mí a las 3 de la mañana otra vez como ya me ha pasado en pasado me habla algo que no veo o me toca en la puerta pues otra vez tengo miedo no hay nada que hacer yo eso no lo he podido superar también porque de niña tengo mis traumas con la oscuridad yo le tengo terror a la oscuridad y prefiero la luz mil veces me siento tranquila me siento confiada puede suceder lo que sea pero si hay luz me siento que puedo defenderme me puedo mover bueno esta era la experiencia en Cali una de Cali ya les conté una que me sucedió en Bogotá como la más importante la que más me marcó y me animé a contarles esta también y creo que les voy a contar otras si no pues si no les gusta si no les interesa no se preocupen no las miren pero digamos que esto va a ser como una especie de recolec de resumen de mis experiencias que voy a guardarlas las voy a publicar para compartirlas con las personas que de pronto les pueda llamar la atención bueno amigos y también quiero incluir un video que registró mi hermano con las telecámaras internas de la casa porque ellos decidieron poner cámaras para registrar cualquier actividad cualquier cosa también por seguridad ¿no? o al revés por seguridad y bueno al mismo tiempo también se pueden captar algunas cosas y de hecho hay un video muy curioso que me envió en el cual lo que yo veo ahí es un orbe yo le pregunté a varias personas que entienden del tema y algunos dijeron que era una araña que se había metido en el objetivo pero yo analicé bien bien pues lo que yo vi ahí y además no solo eso lo que se ve sino también todo lo que ha pasado y lo relacioné y para mí es un orbe lo que veo ahí también porque lo compare con otros que veo en YouTube en otros videos los cuales han sido clasificados como orbes por las personas pues que investigan este fenómeno de modo que ustedes juzgarán de pronto para ustedes es una arañita es un insecto o para otras personas podría resultar ser un orbe es curioso que el gatito cuando la gatita camina no lo observa porque según lo que yo pienso es que no es una energía negativa o sea los gatos también se acostumbran a esas presencias y puede ser familiar esa presencia para la gatita de tal modo que la gatita no se alerta no se eriza no necesariamente tiene que reaccionar así no siempre cuando un animal ve una energía o un ente se va a poner así porque si no es algo que lo asuste para ellos es un fenómeno natural porque ellos los sienten y los ven los perciben somos nosotros los que nos asustamos y nos aterrorizamos porque no estamos acostumbrados a ver algo así inmaterial yo después les voy a contar otra experiencia pero esas son de Italia en las cuales sí por fin vi porque siempre oí escuchado o sentido también tacto cosas así pero nunca había visto algo pues un ser espiritual y aquí en Italia en este apartamento que estamos por dejar sí lo vi los vi en dos ocasiones y bueno les quiero contar ese de pronto les cuento o ya me dirán ustedes ay no no más entonces pues no les cuento más bueno amigos un abrazo a todos muchas gracias por haberme acompañado de nuevo espero que también me cuenten si tienen sus experiencias si me quieren escribir yo les puedo dar mi mail y podemos compartir sus experiencias porque no se trata de retroalimentación y de participación hasta pronto amigos